¿Estás grabando David? ¿Trabá la última? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A sacos! ¡Mierda! ¡Con dos cojones! ¡Mierda! 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 Silencio. ¿Te calles? ¿Te mataron? No, 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 no. Se ha pasado igual. Se ha sido cargado. Y limpieza. ¡Mierda! 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 Joder, no se de movimiento ¿Qué? Yo no veo las bolas David, cuidado que este hombre salió por el agujero y murió, ¿eh? Sí, te quedo duele Cuidado David, está afuera ¡Qué buena, loco, yo! ¡Vamos! Hay uno en la última habitación de la derecha La puerta No, ya, ya, pero por si acaso No, ya, 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 ya... Si нет... amicero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.